Estamos viendo y escuchando, bueno, estamos viendo a través de Teleformula Imágenes, escuchando en la radio el audio del tráiler oficial de esta película dura, muy dura película, que entre otras cosas pues ha sido premiada en diferentes festivales, ha dado mucho de qué hablar y pues se estrena el 21 de septiembre y va a dar aún creo yo mucho más de qué hablar. Estoy refiriéndome a Heroico, esta película que entre otras cosas pues muestra una parte de la educación militar castrense que pues muchos probablemente desconocemos, no se imaginamos, pero desconocemos y que nunca de alguna manera se había mostrado de esta forma tan cruda como se muestra en esta película, digamos que era un tema que se sabía pero que pues ahí se quedaba y tratándose del heroico colegio militar y de las fuerzas castrenses pues no se profundizaba, no se tocaba, no se mostraba de la manera tan dura, tan cruda que se muestra en esta película heroico. Ayer tuve la oportunidad de verla y todavía traigo el trago amargo, se los digo. Y yo tengo la posibilidad y además me alegra muchísimo tener la fortuna de abrir la conversación pues con dos de los actores, una de las actrices que participa en esta película. La actriz, ustedes la conocen bien, hemos conversado con ella en este espacio en diferentes ocasiones, es un talentazo de actrices, Mónica del Carmen. Muchas gracias. Qué gusto verte Mónica. Un gusto también. Verte en persona, por fin, ¿no? Después de la pandemia. Después de la pandemia y de tantos proyectos. De la controversia, pero muy contentos de presentar esta película porque creo que es un tema importante que poner sobre la mesa y bueno, es una ficción pero recopila muchos testimonios de personas que han estado dentro del colegio militar y creo que pues es importante que la vea el público para que también se inicie esta conversación. Así es, así es y de eso vamos a hablar en un momento más porque también está aquí con nosotros Santiago Sandoval, quien es Luis y quien protagoniza esta película y que además de ser actor pues tuvo a bien estar, pertenecer a las fuerzas castrenses durante un año. Entonces hay mucho que preguntarte, querido Luis, bienvenido. Muchísimas gracias. Hermano, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, también este pedazo de actor que es Fernando Cuautle, quien hace un personaje verdaderamente odioso dentro de esta película. Ya te decía yo, lo lograste, te odié, te felicito por eso. Qué gusto verte Fernando. Gracias Javier, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de conversar contigo desde hace tiempo. Sé que por esta película te han reconocido y creo que te van a seguir reconociendo por el trabajo que hiciste, que me imagino que no fue nada fácil meterte en este personaje, en este sargento que muestra una parte pues muy oscura de la educación militar, ¿no? Sí. ¿Qué representó para ti hacer un personaje como esto y cómo lo trabajaste? Ay, fue justo dar un, aventarse un clavado muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que mucho se lo debo a Santi, él con estas experiencias que tuvo, que me contaban otros compañeros ex-cadetes que también trabajaban en la película. Era una cosa de convivir. Estuvimos conviviendo cerca de mes y medio más o menos, viviendo literalmente juntos en la locación. Entonces, de qué manera, experiencias, lo que ellos me podían contar y eso transformándolo para mí como actor en imágenes, lo que podía encontrar en YouTube, que es muy poco, es muy poco realmente, porque justo como decíamos es muy, una cosa muy cerrada. Entonces era como la parte bonita que podía encontrar en YouTube, era lo que podía ver ahí, pero lo que no se contaba era lo que ellos me decían, ¿no? Entonces la forma en la que funcionan las jerarquías, cómo te tratan ahí, cómo se hablan, hay un lenguaje especial en la película, de hecho lo pudiste ver, hay muchas palabras especiales. Entonces todo eso era como irlo anotando y guardándolo para el momento de actuar que pudiera sacar algo de ello. Bien. Santi, ¿cómo llegó a ti esta película? Fue bastante raro, yo lo encontré en Instagram, vi un post en Instagram de que buscaban gente exmilitar con experiencias, yo estaba, había salido hace seis meses de la milicia, entonces lo vi, fui, conocí a David y empecé a quedar en los castings. O sea, fue... David es el director. Sí, David es el director. Y fue de manera muy circunstancial el cómo encontré el casting de la película y cómo llegué ahí. ¿Y qué representó para ti? Sí, protagonizar a este cadete que entra al colegio militar por la necesidad de obtener un seguro médico para su madre y que se ve enfrentado a esta serie de acciones que tienen que ver con la humillación, con el romper el carácter, con, pues no sé, de alguna manera dogmatizar, ¿no? Este, con la idea, el objetivo de crear un soldado de las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Qué representó para ti? Pues fue algo bastante fuerte porque yo venía saliendo de eso, entonces también lo traté de una forma muy catártica, porque lo pude reflejar en otro lado, o sea, el hecho de vivirlo, actuarlo es una forma muy diferente, pero me hizo, pues, poder expresarlo a la gente, porque antes era muy cerrado todo lo que había pasado dentro, entonces con la película me fui alivianando y pude decirle a las personas. ¿Y tú viviste experiencias como las que se plantea en la película? Pues, lo que pasa en la película es una mínima parte de lo que pasa en la vida real. ¡Guau! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, sí viviste este tipo de vejaciones, de humillaciones, este tipo de acciones. Claro, sí, definitivamente, conozco personas que hasta la fecha están mal por humillaciones que pasan adentro. Tengo un amigo que le fracturaron la columna y tiene una férula y siete tornillos en la cadera, a uno que le destrozan los meñiscos de la rodilla, entonces creo que pasan bastante cosas adentro. ¿Y tú crees que el fin justifica a los medios? No, no creo. ¿No? Sí, no. ¿Tú qué piensas, este, Fernando, sobre esto? Sobre esto que Santi comenta y que interpretaste y que viviste en esta película. Definitivamente el fin no justifica a los medios y además creo que es importante no olvidar que son seres humanos y que si no nos preocupamos por la parte psicológica también de todo lo que sufren, sobre todo en el primer año que además los llaman potros, desde ahí es despectivo la forma en la que se les llama. Y someter esta violencia constante, que además no puedes hacer nada porque si te quejas o algo te va peor, lo único que hace es que se guarda y para el segundo año en el que probablemente puedes desquitarte, lo vas a hacer. Y entonces es una cañita que parece que no tiene fin. Y esto el día de mañana que salen, que están en las calles, creo que sí hay una repercusión. Y creo que eso es lo que queremos plantear, lo que quiere plantear David con la película, a ver de qué manera nos afecta a nosotros como ciudadanos. O sea, al fin y al cabo, lástima que no pudimos hablar con David, o tal vez podamos hablar más adelante, pero probablemente esta ha sido una pregunta para David, porque al fin y al cabo ustedes son actores, y ustedes están interpretando un personaje dentro de una historia basada en hechos reales, pero al fin y al cabo ustedes son actores. Pero aquí el tema es que se trata del ejército de las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones que tiene este país con más prestigio, con mayor credibilidad. Ni hablar de los cadetes del colegio militar, que son como la imagen de la gallardía, de la perfección de todo mundo. En algún momento soñábamos con ser cadetes del colegio militar. Y lo que se está planteando aquí, pues, como mexicano, incomoda, duele. Es que creo que David tiene como artista, como director, muchas preguntas que abre hacia el público, porque al final nosotros como ciudadanía también es un tema que nos incumbe y que nos toca, porque cuál es la génesis de la violencia en México, desaparecidos y muchas cuestiones que se han considerado incluso crímenes de Estado perpetrados desde esta génesis de la violencia. Y pues entenderla y dimensionarla nos ayuda a dialogar, nos ayuda a entender por qué es necesario cambiar esas metodologías, meter otras, ¿no? También saber quiénes son los militares de este país, que desafortunadamente, pues, también llegan a la milicia, porque es la única oportunidad o la única vía de volverse, de tener primero acceso a una educación y después acceso a tener una profesión, un oficio, y claro que los médicos de la milicia, todas las profesiones que engloban las fuerzas castrenses, pues, son de alto nivel, pero es cierto que también es a costa de perpetrar y de generar este tipo de violencia que también hace que se ponga en duda su confiabilidad humana, sobre todo. Sobre todo en un momento, y resulta curioso que una película surge así, se estrena el próximo 21 de septiembre, en varios cines, por fortuna, es curioso que una película así surja en estos momentos que vive el país, en donde el ejército y los militares en general, pues, toman más lugares, toman más fuerza, ¿no? Es curioso que surja una película así que muestra esta otra parte de la educación castrense, y sin generalizar, creo yo, o no sé, ¿quién sabe? Porque, pues, eso es lo que a mí a veces me preocupa, la generalización, pero creo que es importante que se muestre, al fin y al cabo, esto que tú viviste, Santiago, ¿no? Que tú viviste de manera personal, además, y que estás actuando en esta película, y que me dices, y yo me quedo shockeado, que es una mínima parte de lo que se vive... Sí, es una mínima parte. ...en la educación castrense, ¿no? ¿Tú por qué decidiste salir del ejército? Debido a que, pues, ya iba a pasar el segundo año y me iba a tocar replicar lo mismo que me hicieron a los cadetes de nuevo ingreso, entonces, pues, moralmente dije que ya no era lo correcto. Me gustaba mucho la institución, me gustaba mucho estar adentro, pero creo que la parte moral y la parte de decir, pues, tengo que hacer lo mismo que me hicieron, ya no me gustó. Y es que parece lo que plantea en la película que hay una especie como de ejercicio de deshumanización, que los soldados tienen que deshumanizarse por completo para poder ser parte de las Fuerzas Armadas, y en contraste, plantean en la película también estos discursos oficiales, ¿no? De profesores, no sé si se le llame profesores, o de oficiales con rango mayor que imparten las clases, donde hablan de derechos humanos, de que el ejército está para proteger al pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y es además fuerte que estando dentro crees que está bien, está muy normalizado. De hecho, en los comentarios que hemos, bueno, yo he visto varios comentarios que es, pues, están entrando militares, ¿qué esperan? Y una normalización preocupante. Así es el ejército, ¿no? Exactamente. Hay que forjar un carácter. Hay que forjar un carácter. Por eso decía yo, el fin, forjar un carácter, como si así se forjara un carácter. Les doy la bienvenida, esperando que se queden con nosotros, porque, pues, miren nada más a quienes tengo de invitados, estamos abriendo la conversación con Mónica del Carmen, con Fernando Cuautle, con Santiago Sandoval, todos actores participan en esta película, que, pues, ya con el tráiler ha dado cualquier cantidad de cosas de qué hablar. Muchos, él he leído yo, he visto yo también muchas personas que estuvieron en el colegio militar y que decidieron no seguir con la carrera castrense, pues, se han manifestado al respecto. El tráiler muestra, pues, solo una parte mínima de lo que muestra toda esta película, cuya intención, pues, es dar a conocer esta otra parte, digamos así, el lado oscuro de la luna militar, que difícilmente se veía tan realmente reflejada como en esta película, que se estrena el próximo 21 de septiembre y que, pues, va a dar mucho, mucho de qué hablar, porque, pues, se toca a una institución prácticamente inmaculada, que es el Ejército Mexicano, el Colegio Militar, etcétera, etcétera. Así es que aquí está, aquí está Fernando Cuautle, que nace al sargento Eugenio Sierra, un verdadero hijo de su maldormir. Y que te decía yo, este, Fernando, que hiciste un gran trabajo, porque tú eres un tipazo, además, este, quienes tenemos la fortuna de conocerte, transmites todo lo contrario que transmite este sargento, ¿no? Y eso me imagino que para ti, este, fue un reto tremendo, ¿no? Sobre todo, me llama mucho la atención, más allá del discurso, del lenguaje de este sargento, al cual ha sido referencia, lo corporal, ¿no? Este, estas tomas cerradas, en donde se ve tu rostro, un rostro lleno de resentimiento, de odio, de revancha, ¿no? De, de, no sé, también como que mucha, mucha hambre, ¿no? De esa hambre mala, de lograr, de lograr sobresalir. Sí, digo, desde que empecé a trabajar con David, el personaje, teníamos claro que no queríamos ser un villano como malo, malo. Sí, en la película hay muchos momentos que hay como matices, es decir, es, es una persona al final con cosas buenas y malas y un pasado también. Entonces, esta cosa que quisimos construir, este, este ser, es alguien que te puede gritar, sí, pero también te puede abrazar, y te puede hablar bonito al oído y tal vez te puede, a través de la seducción o de algo. Es un manipulador. Exactamente, ¿no? Y los manipuladores no muchas veces son de, ah, al contrario, ¿no? Mucho veces son encantadores. Exacto. Y es lo que pasa con este personaje, que es una cosa más encantadora, para que, pues, la gente se acerque a él, ¿no? Sí. Y además de lo que hablabas del resentimiento, es algo bien importante, que justamente en el pasado que yo le construí, que no se ve ahí, pero justamente es que él sufrió evidentemente de lo mismo, ¿no? Y lo que platicábamos hace ratito, si yo me aguanto el primer año muchas cosas, para el segundo año, tercer año, voy a querer desquitarme sí o sí, y además creer que eso está bien y que así son las cosas. Entonces, creo que es muy importante esos detalles con el personaje. Oye, Mónica, tú ya te debes de estar como acostumbrando a la polémica, ¿no? Porque ya llevas varios proyectos que tienen que ver con temas sociales duros. Este proyecto de Michel Franco, también del cual hablamos, ¿te acuerdas? Claro. Nuevo orden. Nuevo orden. Que también está. Que también estás también ahí, ¿no? Soy justamente el hijo de... Exactamente, sí. Michel Franco, que también está como productor en esta película. Michel Franco, en fin, esto ha sido involuntario, pero me imagino que representa algo importante para ti, ¿no? Pues creo que más que... Viniendo de donde vienes, además... Sí, creo que siempre he sido como una actriz que me interesan estos temas, aunque cada quien, porque así es, el público les mira desde distintas perspectivas y algunos dicen que Nuevo orden es así y otras personas, al menos como las concebimos, creemos que es una película que apuesta por, más que por la controversia, por un análisis, ¿no? De algo que puede avecinarse y de una distopía a la cual puede llegar nuestro país, pero también en estas cuestiones de las fuerzas castrenses, repito, el ejército es algo que nos incumbe, es algo porque cada vez... Es porque está para protegernos. Sí, está para protegernos y está tomando cada vez más acciones en este país. Más presencia. Más presencia y creo que es importante que también como ciudadanía cuestionemos y preguntemos, porque también es nuestro derecho y más que ser una actriz que pretenda la controversia, creo que es una actriz comprometida con los temas importantes porque creo que los actores, como decía Shakespeare, somos cronistas de nuestro tiempo, hablamos de lo que sucede en nuestro tiempo y más allá de la distracción, que también es un punto importante para el bienestar de las personas, también es importante el diálogo, hablar y pues más allá de la controversia es mostrar esa idea de realidad, pasar por un filtro de un análisis profundo que hizo David Sonana y la experiencia de nosotros como actores y actrices. Interesante lo que dices, Mónica, me encanta, siempre conversar contigo por esta claridad que tienes, no nada más de la actuación sino de tu entorno en general, ojalá sirvieras de ejemplo para otras muchas que se dedican a estas profesiones. Oye, Santi, ¿qué te hizo? ¿Por qué querías ser militar? ¿Por qué entraste? Porque, bueno, desde chico ves a los militares y ves algo honorable, algo honroso, aparte, pues yo estaba en el colegio del aire, así que iba a ser piloto aviador, piloto militar, acrobacias, toda esa parte, entonces creo que eso me llamó la atención de la milicia, el hecho de poder portar un uniforme, poder estar adentro y pues salir a las calles con el uniforme y decir que soy militar, creo que era parte fundamental de eso y aparte pues la parte de piloto. ¿Pero no te imaginabas el costo? Sí, no, no me imaginaba para nada el costo. ¿Pero sabías que era duro? Sí, claro, entras con una idea de que pues la milicia va a ser dura porque al final de cuentas es el ejército, pero no al punto de ese tipo de humillaciones, a ese tipo de violencia que está normalmente en las instituciones. Oye, y bueno, estás debutando como actor también en esta película, pero al haber abierto el tema de que tú estuviste ahí y colaboraste con testimonios para la realización de esta película, me imagino que debe de haber muchos militares o personas a las cuales este asunto les debe de incomodar, ¿no? Claro. No ha recibido, he visto muchas cosas en X, ¿no? En las redes sociales, he visto gente que con el tráiler ha revelado también vejaciones que sufrió durante su estancia en el ejército, pero he visto también gente molesta con la postura de esta película, ¿no te ha afectado a ti como protagonista? Claro que sí, he recibido amenazas, amenazas de que ojalá que cuando me encuentren me van a levantar o que realmente voy a saber qué sufrir de parte de pues militares. ¿Esto es en serio? Sí, no es en serio. Entonces hubo un punto de acoso en redes sociales hacia mi persona que tuve que cerrar algunas redes sociales por lo mismo, por seguridad, pero pues sí, sí se ha recibido. ¿Con el tráiler? Sí, solo con el tráiler. ¿Y qué esperas ahora que se dé a conocer la película completa? Pues no sé qué pueda deparar, pero pues conozco la institución al final de cuentas, conozco las personas y sé de lo que son capaces, así que no tengo tanto miedo de lo que pueda pasar. ¿Te noto extremadamente sensible con el tema? Sí. ¿Te noto preocupado? Claro, pues es algo que viví, es algo que pasó en mi vida y es algo que está reflejado al final de cuentas en un filme. ¿Y qué vas a hacer para protegerte al respecto? O sea, ¿este tipo de amenazas ya las denunciaste, las vas a hacer públicas, vas a pedir apoyo para tu custodia, tu protección? Claro. ¿Qué piensas hacer? David, ¿qué te dice el director de la película? Las estoy haciendo públicas al final de cuentas y pues estoy tratando de encontrar a las personas, porque algunas son anónimas, algunas sí tengo los nombres, entonces pues ir a ver qué se puede hacer una demanda. Esto es gravísimo. Claro. Este, pues ya, es tremendo, ¿no? Ustedes me imagino que, no sé, si tengan la misma preocupación o han recibido también este tipo de mensajes que a mí me parecen de verdad sorprendentes. Pues yo tengo mis redes muy cuidadas de quién puede enviarme mensajes y todo, justo también lo aprendí a raíz de nuevo orden, porque creo que también las redes sociales son algo que es como un abstracto, ¿no? Que provoca al menos muchas, muchas tensiones y muchas cuestiones al sentirnos amenazados, pero finalmente son un ente que dijeran en mi pueblo, perro que ladra no muerde, ¿no? O sea, que siento que es lanzar cuestiones que amedrentar, pero que realmente difícilmente y esperemos, porque recordemos a todas estas personas que lanzan amenazas que es una ficción, que es una ficción profunda, contundente, pero que no es una cuestión de amenazar a las fuerzas castrenses o de ponerlas en evidencia. Se trata de poner un tema en el cual podemos dialogar, en el cual podemos abrir unos espacios, porque seguramente muchas de las personas que están en la milicia que van a ver la película van a sentirse identificados y entonces es importante que también, si no hay espacio como le sucedió a Santi, para expresarlo de alguna manera, haya unos espacios en los que podamos dialogar francamente, no lo veamos como una amenaza, veámoslo como una oportunidad para crecer. Vamos a la pausa comercial, regreso. Es Mónica del Carmen, esta voz estupenda actriz que participa en esta película heroico, se estrena el próximo 21 de septiembre, es una película de verdad que le va a incomodar, es algo que se decía, que se decía como varios secretos a voz, pero que nunca se había retratado de esta manera tan cruda, es una película que los va a hacer reflexionar también, que los va probablemente a hacer tomar posición, pero creo que es importante como mexicano que la veamos y que en base a lo que veamos saquemos nuestras propias conclusiones, porque probablemente nos dé herramientas para entender de mejor forma lo que está pasando en el país o lo que puede llegar a suceder también con los tiempos que se acercan. En fin, ahí está Heroico, aquí está con nosotros Mónica del Carmen, Santiago Sandoval, Fernando Cuautle, que hacen un trabajo estupendo y que pues me imagino que debió de haber sido un reto tremendo, sobre todo para ustedes dos, bueno para ti también Santi, porque te convertiste en actor además. Sí, claro. Aquí, ¿no? ¿Vas a seguir con la carrera? Me gustaría muchísimo. ¿Sí? Sí. Sí, es dura la carrera, digo, no tanto como la castrense, ¿no? Pero también se puede ser nada más, ¿no, Moni? Claro, claro. No, claro. Luego de repente también hay como jerarquías, ¿no? Hay como... Parece, pareciera que los actores, las actrices, este, estamos como en nuestra silla tomando café, pero el entrenamiento, bueno, tuve la oportunidad de ser acting coach de Santi. Ahora entiendo. Y bueno, todo el sentimiento, todas estas cuestiones tan dolorosas que él mismo vivió, pero que colocarlas en tiempos pequeñitos en cada toma, pues es un reto totalmente. Y bueno, pues yo tuve que aprender un poquito de Nahuatl para... No lo hemos mencionado, pero sí. Para poder ejecutar a la mamá de Luis. Y bueno, todo un tinglado, ¿no? Del equipo de David Sonana, la producción de Eréndira, Núñez Larios, que es una de las productoras más exitosas de este país, Teorema detrás, un actor como Fernando Cuautle, creo que hizo una combinación perfecta, porque más allá del tema de la película, creo que a nivel visual es espectacular, no solamente van a disfrutar, digamos, de toda esta controversia, que también puede ser disfrutable, claro, van a disfrutar de buenas actuaciones, de un lugar tan maravilloso como es el Centro Ceremonial Otomí. Allí lograron recrear el Colegio Militar, ¿no? Que contraste, ¿no? El Centro Ceremonial Otomí con el Colegio Militar, ¿no? También lo que representa ahí, no sé si fue a propósito o no creo, pero es interesante también, ¿no? ¿Cuántas personas de pueblos originarios están en la milicia? Sí. Hay muchos mensajes ahí en la película, pongan atención, de verdad, si la van a ver, ojalá que así sea, pero me viene a la mente esta imagen de, sin spoilear tanto, de cuando, en una de estos, porque tienen como, no son como pesadillas, pero sí son como momentos. Son como momentos, exacto, son como momentos que todo el estrés y esta presión y esta desesperación lleva al protagonista a vivir. Esta escena en donde está él de espaldas y el águila, ¿no? Un águila real, además un águila que, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Para mí significó, pues México, ¿no? Al fin y al cabo es México. Y esta escena también del niño héroe arrojándose. Claro. Está lleno, lleno de mensajes. Nada es un accidente en esta película. Nada. La impresión, todos los detalles están perfectamente. Y bien documentados. David siempre ha dejado claro eso, ¿no? Que de repente pareciera que está la imaginación hecha la película, ¿no? O sea, y está bien fundamentada en cosas de testimonios reales que David durante varios años estuvo recopilando, ¿no? Entonces, es una cosa como que está inventada, es algo, mucho de lo que está ahí es así, tal cual, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo para que no se crea que fue algo... Claro, y aparte de que gran parte del cast es exmilitar. Ah, esto es interesante. Sí, gran parte del cast es exmilitar. La mayoría de los sargentos que salen dentro son exmilitares reales, que estuvieron tres, cuatro años dentro de la milicia. Entonces, también no es algo inventado todo lo que pasa dentro. Y también es una crítica social muy fuerte, ¿no? Sí, que sí repercute. Hubo una carta que le mandaron a David, de un militar, y que David le contesta justo esto, o sea, es una ficción, pero está fundamentada, o sea, no está hecha al aire, pues, y seguramente va a haber muchas cuestiones de militares que la van a poder ver, que nos van a cuestionar, pero creo que podemos hacerlo... Y ahí creo que es donde surge lo enriquecedor de la película, ¿no? Cuando surge el cuestionamiento. Sí. Porque, bueno, las Fuerzas Armadas, el Ejército, está en todo su derecho de fijar su postura ante una película como esta, ¿no? Claro. Y por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que se diga si es que deciden decir algo, ¿no? Pero creo que es importante que al fin y al cabo una situación así, que tiene que ver con derechos humanos, y también eso lo plantea la película, pues se abra, ¿no? Y se discuta, y pues, bueno, habrá que ver las reacciones que va a causar esta película, que si con el tráiler la cosa está así, pues habrá que ver ahora que se estrena el próximo 21. Pero esta película está hecha para que se vea, así que acudan a las salas, 500 salas a nivel nacional, una película controversial sin duda, pero que necesitamos ver y platicar y colaborar y crecer como ciudadanía para tener un país mejor, porque desafortunadamente estamos en un momento crítico de seguridad, entonces creo que podemos lograrlo organizándonos. Muy bien. Pues, ¿qué hay? ¿Qué hay ahorita, Mónica? ¿Qué planes tienes? ¿Qué proyectos tienes también ahí en Puerta? Pues, bueno. ¿No quieres estar muy activa? Varias, varias películas que se estrenan próximamente. ¿Que ya hiciste? Que ya hice. ¿Y ya se van a estrenar? Sí, este, que se estrenan para el 2024. Bien. Esperemos que también en grandes festivales. También este estreno tan esperado, porque ya hemos esperado bastante tiempo para... 2021 se grabó, ¿no? Ajá. 2021. ¿Sí? Wow. 2021. Pasó rápido, Fer. Sí. Sí, pasó rapidísimo. 2021, sí. ¿Tú, Fer? Yo, pues, ahora estoy por comenzar a grabar una serie, ¿no? Bien. Pero hay cosas ahí totalmente distintas, por ejemplo, una serie que dicen que está en HBO Max, que es una cosa más ligera. Bien. Este, que se llama Las Bravas, entonces, son cosas más... Pero eso es lo bonito, ¿no? De nuestra profesión, que podemos hacer esto y aquello y todo se disfruta. Entonces... La maravillosa idea del actor. Así es. En donde se es todo, no se es nada. Qué maravilla. Santi, te deseo muchísimo éxito. Muchísimas gracias. En esta carrera actoral que estás iniciando y, pues, cuídate mucho. Sí. Gracias. Sobre todo, qué valiente el haber participado en esta película y el revelar las cosas que has revelado. La verdad se necesita muchísimo valor, muchísimo carácter. Gracias. Así es que, pues, suerte con todo. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase con la película. Muchas gracias. Gracias, Mónica Fer. Santi, ¿verdad? Un placer tenernos en el programa. Muchas gracias. Como siempre, ahí está, heroico, 21 de septiembre, 500 salas de cine, no hay pretexto.